El himno, imaginate que te saque el ocro el pato, que riicho Que no se vaya, que no se vaya, la cierras, la cierras a la chala Eso Que no se vaya especiales que quedan en chorrillo ya en la en la escuela militar del ejército ya en barranco chorrillo ya perú ya ya sabes ya estás imaginando ya felipe estás imaginando estás imaginando en felipe felipe es el debe lo que pasa es que un día o sea un fin de semana un viernes ya un viernes un poquito volumen un viernes ya cuando todo sale la gente a la calle pues tú sabes el ejército de saber pero la gente los viernes a la calle los oficiales oficiales y algunos de tropa entonces yo me quedaba de servicio porque el servicio poncho como ese servicio yo era sargento segundo bebé y los sargentos segundo hacen su servicio bebé servicio de cuidar a la tropa todo una semana a veces te castigan hasta dos semanas haces entonces yo estaba a cargo de toda la tropa de mi batallón ya batallón de comandos número 6 1 estoy contando todo ya de todo bonito ya batallón de comandos número 6 1 sólo 1 ya entonces bebé el comandante yo como está de servicio el comandante mía pacheco venga pacheco venga pacheco venga acá puta como a perra venga acá va me cuadré va me cuadré bebé mi comandante este necesito que me lleves a uno a un personal a un soldado un tropa allá al a la chanchería ya que me limpia la chanchería que me quede comer a mis chanchos y todo el comandante tenía cinco chanchos ya uno de entre una de hembra y lo demás eran así pues no eran chanchos berracos chanchos manchaditos manchaditos eran yo les digo así pues chancho berraquito manchaditos así con manchitas ya hoy no 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 bien ya ya están entendiendo 9 y otra vez les voy a mostrar para que imaginen ya este es el felipe ya ya éste no soy yo pues no ya yo estaba así igualito conmigo mi esto con mi cinturón y tola y mi palo ya estaba así yo tenía que estar cuidando igualito este man era el que se iba a ir ya están atendiendo no a ver si ya eres que te cuenta con la tm tender a la rancho ya entonces seguimos seguimos y lo que pasa es de que me llama y dice ya se selecciona una que vaya ahorita era las 8 de la mañana ya el man se quitó el combate para dijo si quien quiere ser voluntario el man dijo primero jugó voluntario para ninguna ya felipe papi no le digas y felipe papi este tienes que ir allá tienes que ir a limpiar la chanchería vienes a las 12 ya a las 12 se pasa el rancho pues no vienes a las 12 por favor vienes puntual o si no bien si no viene te saco tu mierda le dije así te voy a sacar tu mierda si te escapa huevo ya fumón de mierda le dije ya está bien mi sargento le ya se fue mal lo lleve para que lo lleve entonces una de esas bebés pasó creo que 15 minutos habrá pasado papi regresa otra vez el comandante con su nave de peso camioneta y puta llama p patejo puta fuerte luego dije hace que habré hecho dije puta te paltea dije paltea me presento que me cuadro y compadre pasó donde está el chanché el el que iba a la chanchería de chanchero así dice hasta el chanchero este está ahí limpiando mi comandante que ha pasado ya cuánto se está demorando el man ya la cosa que él no se le habían avisado huevo el comandante ha regresado y dijo ese man tiene que regresar y a qué hora va a regresar va a regresar a las 12 mi comandante la cosa es que él se ha molestado ha regresado y la han avisado no sé quién hemos tenido ya no se puede quedar más ahora pacheco qué pasa te voy a meter la rata me dice sí bueno hemos ido a otra vez huevo hay la chanchería man ya está casi lo quiero hemos sido la chanchería huevo es la chanchería papi el bebé no te estoy mintiendo ya hemos estado y lo más no es posible este chico no se puede demorar más horas ya una hora no se puede demorar media hora ya está limpiando todo y así tengo solo tengo cinco chanchos man hemos ido bebé hemos ido y el chan el man ya te lo pone ya para que que te imagines ya este man huevo este man estaba así así estaba el huevón y estaba así man y nosotros nos hemos quedado así mirando y el combate saltaba mi chancho que le hace el chancho estaba así huevo así estaba el man se da cuenta y seguido así seguido subiéndose pantalón huevo así huevo el comandante la haga regla así para puta palteado huevo es que lo ha encontrado haciendo esa huevada mano y lo que me quedó risa y luego es que el man estaba así y el chancho no sentía ni mierda comía nomás estaba comiendo así no lo movía nada no me sirve así a la mierda el combate se faltó mi chancho que le hacen puta es que no puede hacer eso tema como como te vas a levantar un chancho huevo el chancho palteado huevo el comandante mismo sabes que que no salga dos meses y no salió dos meses lo castigaron huevo lo castigaron es que man es que ya se urge en pleno no 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 la ven y es por eso el man era como el man era como se llama felipe el man era como y así pasó pero roman eduardo león gracias por las 10 poncho de h y nació la comba no es la que la copa es otra cosa las compres es por las experiencias de hoy que y así pasó bebé esa es la del chancho ya el comandante se fue molesto bebo el comandante se fue molesto bebé puta es que tienes es cierto que man cómo vas a hacer eso a un animal huevo tú eres humano el comandante se el tío no lo dejó salir dos meses esta vez estaba castigado man así eso que hasta la 10 amor la pica salen valdón la y el arte grabado al al invoque chip pero porque todos sabemos que te llamas felipe el bebé felipe es el bebé yo no 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 acá estoy yo me lo que no se sacó la mierda menos así nos tenía huevo así nos tenían arriba abajo como tarao ya en la final la mirada por ustedes por ustedes chicos por ustedes vamos la final estos son más de 10.000 pies de altura el rey dice para que vista estas son mis promociones fumones son miran fumones qué asco así es así pasó papi eso fue el ejército de la vida del ejército de mina así llena nada no sepa eso todos los días así más mira nada huevo pero si es bonito así es bonito sí para el que le gusta si es bonito pues el que si te gusta la cachaca esa vaina te va a encantar bebé te va a encantar ya te va a encantar bebé la cachaca es así saca la mierda y tú también sacan la mierda no puta yo he sido no lo voy a decir ay mira muere 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 gracias bebé invoque el chip y gracias papi hoy hoy me sorprendí invoque chip y bebé mi rey beneficio está bien todo el gaso maría perdí creo ganó pero tú beneficio de mí no primero que todo sex alcohol y drogas papi ya cuando acabe el canal se normalice cuando todos de vacunados vamos a hacer eso a fiesta semáforo y fiestas romanas grupo de whatsapp donde se va a mostrar packs de bebé bueno no tanto pero si se va a mostrar algunas cositas de bebé stickers de sorteo de nefis paquete premium eso lo estamos viendo paquete primo x vídeo bebé ya porque x vídeo porque yo consumo esa vaina de bebé ya consume esponcha si yo consumo así que no te vas a no te sorprendas yo consumo yo consumo te voy a mostrar el historial ayer pequé si ayer pequé a las cinco de la mañana chicos perdónenme pequé sí pequé lo siento pequé pero son cosas que pasan soy humano me puede equivocar soy humano ya espero me entiendan ya no me culpen y nuevamente gracias invoque chip y chicos a todos los que están de estrellas a todos los que están reaccionando ya baby ya de mis actrices también es ivana fucaló bebé ivana fucaló ya acá saldrá de capa sale un voto algo pero pero es una actriz ya mira yo lo busco ya mira es una actriz búscalo te va a encantar mi favorita es ella ya lo sabe la gente ya ella es mi favorita tiene el 14 de los 23 28 años de estatura 173 medido películas año de actividad medidas es de rusia entonces te invito te comparto mi historial te comparto todo lo que yo hago bebé para que tú sepas más de mí de rey es bonito más vas a aprender muchas cosas ahí oye ponche qué cochino eres pero así es que voy a hacer o me vas a negar que tú no miras me vas a negar no empujes no me puedes negar rey no me puedes negar poncho que el coche no 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 mientas o ponga morgan está rico a mi porno gay a ir y porno gay poses ya sabes que más que wikipedia sabes más que wikipedia estaba sirvete papi yo se vivan de chico ya se acabó se acabó ya se acabó ya 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 se acabó 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 ya se acabó ya se acabó ya chicos voy a pasar la 15 morgan puente él es morgan de guancayo morgan bebé él es el que me hizo mi foto en fin no me encanta veo ya aunque digan que no es hermoso morgan sólo para ti papi ya un saludo para ti y rey hermoso morgan mister caramelo o poncho de cojitos jamón en las duchas no bebé pero a veces pasaba de a veces pasada poncho la última fulera precio precio